Hola que tal, soy Jorge de ferroal.es, quiero mostrar estas dos pilas, cuando estéis viendo el vídeo diréis que estas son las pilas LR20, pero bueno, no son pilas LR20 normales y corrientes, son unos pequeños contenedores o cajas fuertes, ya que desenroscándolas en la parte inferior, damos acceso a la parte interior y como podéis ver es totalmente hueca y va forrada de un plástico para proteger el interior. Estos pilas nos vienen muy bien cuando vayamos de viaje a otros países o otros sitios, cuando queramos llevar una pequeña cantidad por ejemplo aquí dinero y bueno pues llevarlo aquí escondido. Van en blister de dos unidades y cada una de ellas también lleva dos pasos roscados que damos acceso al interior. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Un saludo y buen viaje.